El líder estudiantil Edwin Carcache aceptó la propuesta de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia para ser portavoz y enlace de organizaciones que denuncian la represión del régimen de Daniel Ortega y la grave situación de derechos humanos en Nicaragua. Carcache, sin embargo, sostiene que mantiene sus cuestionamientos hacia la Alianza Cívica y dijo que va a redoblarlos y a multiplicarlos por mil. Carcache fue preso político por más de 10 meses y actualmente está exiliado. El líder estudiantil afirmó que presentó una serie de propuestas para trabajar en la Alianza Cívica, entre estas que cese el uso de esta organización como espacio para fines individuales y privados, la transparencia de intenciones, frenar la cooptación de las instancias para la toma de decisiones, rendición de cuentas y trabajar de forma colectiva en pro de un solo objetivo. El dictador Daniel Ortega criticó a Estados Unidos por sancionar a altos cargos del gobierno sandinista, incluyendo a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, y a dos de sus hijos, Rafael y Laureano Ortega Murillo. Ortega consideró que las sanciones buscan hacerle daño a los pueblos y que la política de Estados Unidos no coayuda a la democracia, sino que la agrede. Nuevamente, Ortega obvió referirse a las violaciones de su régimen contra los derechos humanos, la impunidad de la matanza contra la rebelión de abril y las decenas de presos políticos que aún permanecen en las cárceles de su dictadura. En cambio, mencionó el bloqueo económico contra Cuba y las sanciones de Washington contra la aerolínea venezolana Coviasa, solidarizándose con el régimen venezolano de Nicolás Maduro. Maynor Will Hernández Ruiz, sobreviviente de la masacre de Bozahuas, ejecutada por un grupo de colonos armados que atacó y quemó las casas de la comunidad mayagna Alal en la reserva de Biósfera, fue dado de alta por los médicos del hospital Lenín Fonseca en Managua, sin explicarle el seguimiento a su estado de salud, pese a que éste no puede mover las extremidades izquierdas de su cuerpo, no puede caminar y habla con dificultad. Pichardo Fernández, padre de Maynor Fernández, denunció que en el centro hospitalario no les programaron cita para observar su evolución. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró a través de un comunicado que se abstendrá de usar las Fuerzas Armadas en actividades contrarias a los fines constitucionales. La decisión del mandatario ocurre luego de que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dictara esta recomendación, después de que Bukele llegara acorpado por militares a una sesión que él convocó de forma extraordinaria el domingo 9 de febrero en la Asamblea Nacional para que aprobaran el financiamiento de 109 millones de dólares para la fase 3 del Plan de Control Territorial. El presidente salvadoreño exhortó a la Sala Constitucional a pronunciar la sentencia definitiva y que tome en consideración los actuales intereses de la República en el tema de seguridad. Este miércoles se publicó en el sitio web de Confidencial la tercera entrega del especial sobre las migraciones nicaragüenses a Costa Rica. En esta entrega podrán conocer cuatro rostros de la comunidad nica en Costa Rica, como el nica fundador de la localidad costarricense de Upala, el obrero agrícola de las plantaciones de piña, una mujer trabajadora que huyó de la violencia y la historia del ex miembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional Alfonso Robelo, como un destacado empresario. Les invitamos a leer el reportaje en www.confidencial.com.ni. Gracias por ver este video producido por esta noche. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua.